¿Qué es el dinero? No, llevamos toda la lectura, estamos leyendo. ¿Qué es el dinero? Es conmigo. Es para un saludo. Sí, es sobre... Bueno, sí se utiliza en eso, pero entiende, ¿qué es el dinero? Es dinero. Si alguien está, me levanta la mano y si no, yo se lo voy a hacer. Ponga mucha atención en la lectura. El dinero son los mientes y las monedas. Eso es el dinero. Muy bien. Ahora tú vení para seguir con la... Gracias. ¿Pasa? ¿Pasa? ¿Pasa tú? Hace muchos años y por lo que prometo, las personas vivían en prueba. Se cubrían con pieles y formas y fueron grupos de varias familias. Esas familias sobrevivían la caza, la pesca y la recolección de frutos. Más tarde, esas comunidades crecieron y algunos se dedicaron a las fabricaciones, vasijas y utensilios. Otros, a la agricultura y a la caza. Así, cada quien hacía lo que mejor podía. ¿Qué estás haciendo? Una vasija de barro. Puntas de flecha, de huesos y de pernal. Y tú, ¿qué haces? Si alguien necesitaba una vasija, la intercambiaba por puntas de flecha o por ranos, pieles u otras cosas. A ese intercambio se le llamó dueque. No existía dinero. Las personas usaban las cosas que tenían para cambiar por otras que necesitaban y no tenían. Qué interesante, papi. Cuéntanos más. Gracias. 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 Gracias.